¿Qué tal, querido televidente de TV Libertad? El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Apaseo el Grande y me encuentro con el candidato del partido, bueno, de la coalición PRI, PAN, PRD, con el candidato Chelis Oliveros. Candidato, ¿cómo está? Buen día. Bien, muchísimas gracias. Gracias por permitirme sus cámaras y sus micrófonos para dirigirme a tu auditorio. Candidato, pues lo vemos recorriendo a ras de suelo, como se dice por ahí. ¿Cómo lo ha recibido la gente, la ciudadanía? Ya va por su reelección. Esperemos que a ver qué dan los resultados, pero ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sentido la vibra de la gente? Vamos a la elección consecutiva y como siempre, como he hecho todas las campañas, con mucha austeridad, con suelo, con sudor, con saliva, como me encuentras ahorita, llevándole al ciudadano la propuesta cara a cara. Y al final del día el ciudadano es quien tiene el poder. Yo he tocado las puertas, he tocado los corazones de los ciudadanos, en donde nos han recibido con mucho cariño y en donde tenemos la oportunidad hoy de visualizar un municipio que sigue impulsando a los jóvenes en materia de educación. Lo vemos aquí en la comunidad. García, ¿qué es lo que le ha mencionado a la gente acerca de qué necesidades? ¿Qué le pide a usted como candidato en caso de llegar a la presidencia municipal? ¿Qué es lo que más le exige a la ciudadanía en estos tiempos? Fíjate que como siempre es, por supuesto, en todo el estado de Guanajuato, la necesidad de seguridad, por supuesto, de obra social, de drenaje, de electrificaciones. Pero me queda claro que la verdadera reconstrucción del tejido social es a través de la generación de oportunidades, de becas para jóvenes, de apoyos para las familias. Y por supuesto que hoy, a diferencia del gobierno federal que ha abandonado a los ciudadanos en materia de salud, hoy estamos proponiendo la clínica de primer contacto para los ciudadanos que nos dé la oportunidad en cuatro rubros de poder ayudar a la gente en medicina general, oftalmológica, médica o dental, en donde a través de la tarjeta Tu Salud podamos llegar a los grupos más vulnerables de la población y ayudarlos en este tema. Perfecto. Pues bueno, candidato, también preguntarle qué proyecto se viene para Paseo en caso de llegar a la presidencia municipal. ¿Qué visión trae para atraerles al municipio y sus comunidades de alrededores? Fíjate que en cada comunidad hemos venido construyendo parques, jardines. Hoy me parece importante que Paseo tenga la base para la reconstrucción de la cultura y con esta empujar la reconstrucción del tejido social a partir de la Cineteca Estatal. Que Paseo sea la generadora de la Cineteca Estatal porque es aquí en este municipio, junto con Celaya, donde se producen el 80% de los cortometrajes de Guanajuato. Seguir impulsando el séptimo arte en donde le dé la oportunidad a niños de comunidades, a familias, de tener otro lugar más para que las familias se puedan recrear. Y en cada comunidad seguir invirtiendo como lo hemos seguido haciendo hasta ahora. Dando y dignificando escuelas, apoyando a las familias y construyendo donde más se necesita. Perfecto. Bueno, candidato, por último, un mensaje que le queda a la ciudadanía de Paseo el Grande. Pues agradecerles que me hayan recibido en sus casas, que me permitan llevarles la propuesta, una propuesta que va basada en la concordia y en la unidad de Paseo. Y pedirles que este 2 de junio voten por Xochitl Galvez, voten por Livia García y por supuesto por su servidor para que en Paseo lo bueno se quede. Pues bueno, querido televidente, ahí lo tiene el candidato de la coalición PRI, PAN, PRD, el candidato Chilis Oliveros, aquí recorriendo las comunidades, la ciudad de Paseo el Grande también, aquí para este... Pues bueno, ya próximo 2 de junio ya estamos a casi nada de llegar. Pues bueno, aquí lo tenemos, querido televidente, para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Rubén González, Diego García.